Hasta la fecha, cerca de 25.000 pacientes han asistido a sus consultas para recibir tratamientos eficaces en aras de mejorar su salud y calidad de vida. La dedicación ha sido una constante en el único centro con categoría de hospital ligero del país. Así quedó evidenciado durante la celebración de este nuevo aniversario. Félix Duarte Ortega, primer secretario del partido en el territorio, y Mairelis Pernia Cordero, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, presidieron el acto en esta institución médica que ostenta la condición de colectivo moral y opta por la de excelencia en los servicios de la salud. Queremos convertir esta institución en un centro de aprendizaje permanente, a partir de que se pueda renovar todo el personal según se vaya incorporando, porque lo que sí nos corresponde a nosotros es poder formar al futuro profesional de la salud desde el centro especializado ambulatorio. Para prestigiar la historia del CEA, este viernes se desarrollará por primera vez el Simposio Nacional de Rehabilitación, con la participación de especialistas de todo el país. La formación de nuevas generaciones garantiza el relevo del futuro si tenemos en cuenta que es un colectivo donde prima la unidad. Independientemente de la actividad asistencial, también forma parte importante de la formación de las nuevas generaciones, así como los estudiantes que rotan en el transcurso de cuarto y sexto año por el servicio de cirugía, que también reciben entrenamiento práctico aquí en este hospital. La distinción Manuel Fajardo Moreno fue entregada a cinco integrantes del contingente de las Batas Blancas, con más de 20 y 25 años de labor, además de un reconocimiento especial a la doctora Arelis Falcón, quien fuera la primera directora de este centro especializado ambulatorio, que arriba hoy a su décimo aniversario. Desde Cienfuegos, Lacey Borges, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.